El general de la plaza, Neyvi Pérez Sánchez, valoró el comportamiento de la ciudadanía durante la realización de la huelga por dos días en esta ciudad, pese a los incidentes que se produjeron en la misma. Hemos planteado que la Policía Nacional garantizará el orden público y la seguridad ciudadana. Y eso fue precisamente lo que los agentes policiales, por instrucciones precisas, de la jefe de la Policía Nacional, el mayor general Manuel Castro Catillo, realizaron. Fueron a las calles a salvar vidas y proteger propiedades. Hubo algunos incidentes en los cuales los agentes fueron agredidos, apedrados, a tiros. Sin embargo, el buen desempeño, el buen manejo, la destreza entre los agentes, evitó que se produjeran hechos lamentables. Es decir, que hoy nosotros tenemos que saludar y felicitar el comportamiento asumido por los ciudadanos que entendieron cuál es el rol de la Policía Nacional y no hubo enfrentamiento entre ciudadanos y policía. No así con los manifestantes, que en alguna situación del interno hubo cierto con acto de ataque contra las autoridades, pero fueron manejados de manera profesional. NTN IDALMIS ARIAS